Alguien detendrá el reloj del tiempo y todo cambiará desde ese momento El río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien, pero quien, quien será Quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas Quien será, quien será Quien llenará de ternura mis silencios y amarguras Quien será, quien será Quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas Quien será Música Alguien borrará el sabor y el recuerdo Del amor que por tu amor conservo Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel, alguien que no sea como tú de cruel Alguien que me quiera, pero de verdad, eternamente Alguien que me sea fiel, quien será Quien será, quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas Quien será, quien será Quien será, quien llenará de ternura mis silencios y amarguras Quien será Música Alguien detendrá el reno del tiempo y todo cambiará Desde ese momento el río encontrará su cauce de nuevo Alguien que me quiera, alguien que me quiera, alguien que no sea como tú de cruel Alguien, pero quien Alguien, pero quien será, quien será, quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas Quien será, quien será, quien llenará de ternura mis silencios y amarguras Quien será, quien será, quien dará vida a mi vida, sin reservas ni medidas Quien será Música 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 Alguien borrará el sabor y el recuerdo Del amor que por tu amor conservó Alguien ganará tu sitio en mi cuerpo y mi corazón Alguien que me sea fiel a alguien